Son las 6 de la mañana en la costa de Ecuador. Estamos en General Villamil Playas. Acá, donde ustedes pueden ver en las imágenes, es un rancho donde estamos posando para lo que es la siembra de sandía que estamos realizando en este lugar de Ecuador. Ahí lo pueden ver en las imágenes, un rancho donde estamos posando, obreros, técnicos, ingenieros de día a día juntos en el agro. Nosotros le vamos a explicar con lujo de detalles sobre cómo vamos a realizar la siembra de sandía F1 acá. Luego de un rico y suculento desayuno en el campo, pues podemos observar el vivero. Este es el vivero que hemos construido con la finalidad de que tengamos todas las plantas sin inconveniente. Hemos utilizado la turba, una semilla de óptima calidad y sobre todo el manejo de los obreros. Los técnicos que hicieron el vivero, pues digno de felicitar a estos obreros de día a día juntos en el agro. Lo puede observar, linda, hermosa planta de sandía, la que ustedes pueden ver. Pero interesante también es saber cómo poder sembrar. Una persona se encarga de realizar su hoyo, un hoyo definitivo, para que vaya la planta totalmente a la medida. Luego, estos son dos filas que ustedes pueden ver, son dos hileras, porque la sandía coge una a la derecha, otra a la izquierda y luego se unen a cinco metros. Sacar las semillas de los hoyos en la bandeja de germinación hay que tener, pero mucho cuidado. No debemos de arrancar las raíces ni los pelos absorbentes para no tener problemas de entrada de hongo en este tipo de cultivos. Los productos que ustedes ven, nosotros los hemos fabricado, por ende no se utiliza ningún tipo de protección ni a las manos ni a la cara, porque son productos totalmente orgánicos, totalmente naturales. Lo que hemos hecho, hemos aplicado ahí en los actuales momentos un producto a base de microorganismos, también lisiviado de lombriz californiana, y es lo que hemos hecho con materias orgánicas para nosotros fabricar un enraizante que nos dé excelente resultado. Eso estamos haciendo para que ustedes puedan ver amigos de día a día juntos en el agro. Luego de aquello, viene todo lo que son el sistema de aplicación de los productos. ¿Cómo se aplica el producto a la planta de sandía? Se le debe de aplicar una dosis correcta, que es entre 50 y 75 centímetros la primera ocasión. Cuando usted hace este tipo de trabajo, que es drens o aplicación a la pata, como se viene conociendo en otros lugares de Ecuador, nosotros allí le damos a la planta vida, vigorosidad, mucho más raíces, menos problemas de plagas y enfermedades, y esto lo hacemos por lo mínimo cinco o seis veces durante el desarrollo del cultivo de sandía. La planta de sandía en producción, luego de ese tamaño que usted la ve allí, ya en pocos días, es decir, que en 75 días ya tendremos los primeros frutos maduros y eso es lo que iremos recogiendo de a poco, porque en estos suelos fértiles, como en este lugar de Ecuador, vamos a tener excelentes resultados, porque la fruta no va a tener problemas. Estos suelos que tienen un drenaje increíble y una materia orgánica totalmente buena, nos va a permitir tener un cultivo saludable, un cultivo en última tecnología, con los productos orgánicos que estamos utilizando en día a día juntos en el agro. Aquí vamos a sembrar nosotros, como ustedes pueden ver, alrededor de 20.000 plantas demostrativas, que son las que marcarán la diferencia y que harán que esta gente de este lugar adquieran conocimiento, experiencia y aprovechen estos suelos vírgenes que están aquí en este lugar de Ecuador, donde nadie hace nada, no hay cultivos, aquí la gente no aprovecha estos suelos fértiles y nosotros hemos estado acá para brindarles ayuda a estos agricultores y puedan diversificar esta agricultura, a pesar de que aquí la ganadería es lo que más hay y el criaero de aves, de allí otro tipo de agricultura no hay en unos suelos extremadamente fértiles. Nosotros constantemente vamos a estar dándole a conocer a ustedes sobre cómo y qué hacer para sacar provecho a estos suelos. Nosotros en los actuales momentos estamos sembrando alrededor de 4 hectáreas, que son las que van a ponerle a los agricultores un ejemplo de cómo se produce en este lugar de Ecuador. Si te gustó el video, compártelo, pues danos el like y nosotros te brindamos mucho más videos en Día a Día Juntos en el Ángel.